Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Nosotros habíamos solicitado a la URP, a la Unión de Radio Exterior del Paraguay, una reunión por el hecho de que siempre se ha dicho que yo trabajaba para ustedes, para que ustedes nos paguen derecho a autor. Los directivos de APA decían, yo me entero, de que era, vamos a decir, una funcionaria de la URP para evitar pagar derecho a autor. El tema es que, por fin, teniendo acceso a alguna documentación, la URP sí pagaba derecho a autor y no era lo malo de la película como ellos querían pintarle a ustedes. Y, vamos a decir, quería informarle, quería que le conozcan al interventor judicial, el licenciado Librado Sánchez, que está acá a mi izquierda. ¿Por qué? Porque no hemos dado cuenta que muchas de las cosas que dijimos, que eran suposiciones, estamos confirmando. Y voy a poner dos ejemplos y, como digo, yo recién estamos levantando una partecita de la alfombra. Se ha demostrado que de abril a ahora había más de 1.800 millones de oraníes en cuenta. Hoy la cuenta de APA está en 40 millones de oraníes. No sabemos en qué se utilizó la plata. Se han librado informe a los bancos para saber a quién se le pagó. Hoy nos damos cuenta que no existe documentación en APA. La labor del interventor es mucho más dura y mucho más ardua porque nadie sabe dónde están los documentos. O sea, nosotros, ¿por qué decimos que ahí a los 1.800? Porque el irreporte de los bancos que van diciendo cuándo se fue sacando de las cuentas. En Interfisa sabemos que presentaban un amparo para sacar la plata, pero a la vez le suspendieron a un empleado para pagarle su cuesta altera para el pago de salario. Y vamos a decir, nos hemos dado cuenta y es importante que la ciudadanía TEPA. Primero, que los organismos de radiodifusión tenemos constancia de los montos que han pagado. Le pedimos que paguen. Ahora saben, nosotros así como le pedimos que no paguen porque estaban suspendidos, hoy le pedimos que paguen porque ya está hecha el levantamiento de la suspensión. Y quería que le conozca en persona al interventor judicial que es el librado Sánchez. Yo quiero aclarar que el interventor es un interventor judicial. Él viene acá por una cortesía hacia nosotros, o sea, a la cual le agradezco de todo corazón, ¿verdad? Nosotros sí estamos, tenemos seis meses más de fiscalización porque desde enero de este año no pudimos entrar, entonces realmente no se pudo hacer la labor de fiscalización. Y vamos a apoyarle a la intervención judicial en lo que haga falta. Lastimosamente tengo que decir que APA se manejaba como un feudo. El señor feudal a sus amigos le daba todo como si fuese una dádida cuando por estatuto de APA, que es la ley para APA, el 10% de los fondos debería ser para ayuda social y acción social. Entonces él le hacía sentir a la persona de que él le daba. Hoy, hoy un gran artista, que no voy a decir el nombre, me dijo, vino, se acercó y me dijo a este señor, ¿cómo vas a ser tan ingrato que yo tanto te ayudé? Y yo no le ayudé, no le ayudó. Le ayudó la institución que por ley era la obligación hacerlo. Entonces, vamos a ir y yo a ella le quiero ceder la palabra, librado, quiero decirle que es profesor universitario que enseña en la escuela judicial. ¿Qué enseña ha librado? Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Antes de nada, muchas gracias doctora por la invitación acá con los señores de la radio.